Top 5 de las mejores ofertas en televisores económicos Me encanta mi nueva Hisense 50 A6E. La calidad de imagen 4K UD es impresionante, y el Dolby Vision HDR hace que los colores sean realmente vibrantes. También me encanta el hecho de que viene equipado con Alexa, lo que hace que sea fácil controlar la televisión con mi voz. El sonido también es increíble gracias al DTS Virtual X y al Bluetooth, que me permite conectarlo a mis altavoces externos y obtener una experiencia de sonido envolvente. Con Freeview Play, tengo acceso a una gran cantidad de contenido en línea. Es la compra perfecta para aquellos que buscan una televisión inteligente de alto rendimiento. Me encanta mi nueva televisión Antec App 32H3 Smart de 32 pulgadas. La calidad de imagen es excelente, y me encanta poder disfrutar de todas las opciones de streaming como Netflix, Prime Video, Rakuten Televisión, The Zone, Disney Plus y YouTube. También se sintoniza sin problemas con TDT y cable gracias al triple sintonizador de VBT2 barra S2 barra C. El sonido Dolby Audio es excepcional. Además, la función Wi-Fi es realmente útil para conectarme a Internet sin tener que usar cables. Recomiendo esta televisión a cualquiera que quiera una experiencia convincente de entretenimiento en casa. Estoy encantado con mi nueva Samsung Televisión Kled 4K 2022-50Q64B. La calidad de imagen es impresionante, con una resolución 4K y un 100% de volumen de color que hace que todo lo que veo sea impresionante. Además, el procesador Kled 4K Lite y el Quantum HDR10 más mejoran aún más la calidad de la imagen. Soy un gran fan de los juegos, y el modo de juego panorámico es verdaderamente fenomenal. Además, con Alexa integrada, puedo controlar todo con la voz. En conjunto, esta Smart Televisión es verdaderamente excepcional. Recientemente adquirí el televisor Infinito NIM-24AF490, y estoy realmente impresionado con su calidad y funcionalidades. La pantalla HD de 24 pulgadas es perfecta para mi apartamento, y con Android 9.0 y Google Assistant, puedo acceder a una gran cantidad de aplicaciones y controlar el televisor con mi voz. También me encanta el hecho de que tiene HBDTV, y puertos HDMI y USB para conectar distintos dispositivos. La opción de modo hotel también es bastante útil cuando tengo visitas en casa. Definitivamente, recomiendo este televisor a todos los que buscan una experiencia de visualización de calidad. Estoy impresionado con la Samsung Crystal LUT 2022-55 o 7095. La calidad de imagen es excepcional, con imágenes Ultra HD 4K vibrantes, y HDR10 que realzan los colores y la luminosidad. Además, el procesador Crystal 4K de Samsung brinda una experiencia dinámica y fluida. La función de audio Q-Symphony junto con el sonido inteligente es también impresionante. Adicionalmente, la compatibilidad con Alexa permite un control de voz conveniente. Sin duda, una excelente opción para cualquier entusiasta audiovisual. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.